Esta mañana durante la presentación de una campaña de promoción de la Plaza de Abastos, el presidente de los placeiros, Emilio González, se mostró molesto sobre la actitud y las constantes faltas de respeto que hace el alcalde en su televisión. Me estoy refiriendo a una televisión que con nocturnidad y alevosía viene a hacer vídeos a la Plaza de Abastos y contando unas batallas que yo creo que en este momento no vienen a cuenta. Yo creo que lo mejor cuando está la reforma de la Plaza de Abastos ahí es arrimar todos el hombro, como ya veis que lo están arrimando gran parte de la corporación o prácticamente toda la corporación que me acompaña. Esos vídeos permanentes que salen en una determinada televisión duelen mucho, sobre todo a la gente que se levanta a trabajar a las 5 de la mañana y lo único que viene aquí es a ganarse la vida y a ganarse el sueldo. Los placeiros se tendrán que ir cuando esté la reforma acabada, cuando estén los puestos hechos en la Plaza de Abastos. Nosotros lo único que hacemos son unas reivindicaciones de los cuatro puntos que os dije, accesibilidad, integración, reforma del Vianz y el modelo comercial. Como sabéis, cuando acaben la reforma de la Plaza de Abastos, la plaza queda totalmente diáfana de todo. Habrá que preparar cuál es el modelo comercial y habrá que hablar un modelo comercial que sea con el consenso, no solo de los placeros, con el consenso de los placeros y de toda esta gente, de todos los políticos que están detrás. No el consenso de uno y lo que le dé la gana a uno solo. Gracias. 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 Gracias.